Hacer ejercicio regularmente podría ayudar a los hombres que padecen diabetes tipo I y apnea obstructiva del sueño, de acuerdo a un estudio presentado en la Asamblea Anual de la Sociedad Endocrina, en la ciudad de Boston, Estados Unidos. La resistencia generada por la actividad física puede disparar significativamente las tasas de supervivencia en los hombres bajo dichas condiciones. Los resultados de la investigación son relevantes debido al incremento de casos de trastornos de sueño, que se presentan comúnmente en personas con diabetes y presión alta. Recientes estudios sugieren que los pacientes con apnea del sueño tienen un riesgo más alto de morir por cualquier causa a comparación con individuos que no presentan apnea. Ya se ha mencionado en estudios posteriores sobre el beneficio del ejercicio regular para disminuir el riesgo de muerte en pacientes con diabetes tipo II. Esta nueva investigación encontró que hay un vínculo similar en los hombres que padecen apnea obstructiva del sueño, condición que interrumpe la respiración durante el ciclo del sueño. La gente que padece apnea del sueño debería de hacer entre 150 y 200 minutos de actividad física por semana, y hablar con su médico de cabecera, antes para iniciar un programa de ejercicio que mejor se ajuste a su caso. Gracias por ver el video.